Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Yo soy Gisette, espero que se encuentren súper bien. Para mí es un placer estar de regreso con ustedes nuevamente. Y como ya saben, se está acercando San Valentín, así que quise irme a dar una vueltecita por Hobby Lobby a ver qué tenían. Y pues tenían varias cositas bien chulas a buen precio. Así que espero que disfruten el video y no se olviden regalarme un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y sin nada más que decir, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!